Cantando Cristo en el Cielo Cantando Cristo en el Cielo Tu palabra es eterna, Padre nuestro Y esta firme en los cielos yo Oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti Señor Especies de animales nos distinguirían las razas como hermanos Se tratarían diferencias entre hombres, aceptarían Y si te equivocaras no te señalarían Hay muchas personas que dicen ser alegres Consumiendo drogas y agua ardiente No debes buscar en las cosas que hay en el mundo Busca arriba y conoce a Cristo en lo profundo Él está sentado a la diestra de Dios Y me he dado cuenta de que como Él no hay dos Oh mi Cristo, tu poder es grande Quiero seguir contigo yo de aquí en adelante Oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti Señor Ahora tienes que tomar una decisión Y debes tomarla de todo corazón Para que puedas ser libre de la opresión Espero que te ayude esta canción Padre nuestro Palabra es eterna Padre nuestro Habéis resucitado con un piso Buscad las cosas de arriba El mundo sería diferente Si aplicáramos el amor de Cristo en nuestras vidas Solo el amor de Cristo te puede cambiar El amor todo lo sufre Todo lo siente Todo lo llora Está escondida El amor El poder más grande que existe en el mundo Nunca se acabará Oh mi Cristo, oh mi Dios Hay gran poder en ti Seré en amor y en armonía Mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía Tanta maldad no existiría Si vivieran en amor y en armonía